Bienvenidos amigos del canal y amantes de Free Fire, vamos a explicar cómo podemos desvincular nuestra cuenta de Free Fire de Facebook para pasarla a otro Facebook diferente. Para ello lo que tendremos que hacer es primeramente entrar en nuestro Facebook y arriba a la derecha en las tres rayitas horizontales tendremos que entrar en los ajustes de nuestro perfil, en la configuración de nuestra aplicación de Facebook. Entonces le daremos clic, ubicaremos abajo del todo donde dice configuración y privacidad y tendremos que hacer clic en configuración que es la primera opción. Entonces aquí lo que tendremos que hacer será bajar, bajar hasta donde nos dice permisos. En permisos tendremos que ubicar la opción de aplicaciones y sitios web. Entonces entraremos en la misma y veremos que tendremos aquí un listado con todas las aplicaciones que tenemos enlazadas con nuestra cuenta de Facebook. Todas aquellas que hayamos enlazado de manera manual a través de las propias aplicaciones. Nos saldrán tanto las activas como las caducadas. Entonces ubicaremos simplemente la de Garena Free Fire, entraremos en la misma y cuando hayamos entrado en Garena Free Fire lo único que tendremos que hacer es darle a eliminar. No os preocupéis que la cuenta no se va a eliminar si seguimos correctamente los pasos que os voy a explicar a continuación. Tened mucho cuidado de no borrar ahora el juego ya que todos los datos están solamente guardados en el celular. Entonces al no estar vinculada con Facebook es importante que lo hagáis en el momento. Simplemente le dais a eliminar, lo que vais a hacer es desvincular una cuenta de Free Fire con vuestro Facebook y lo que vamos a hacer después es enlazarla con Google. Así que aceptaremos y ya habremos eliminado Garena Free Fire de las aplicaciones enlazadas con Facebook. Por tanto ahora lo que tendremos que hacer será volver a Free Fire y tendremos que esperar a que se nos complete. Vamos a ver que no nos va a iniciar sesión automáticamente sino que nos dará la opción de iniciar sesión como invitado. Pues simplemente le daremos aquí a iniciar para entrar al menú principal de Free Fire, esperaremos a que se nos cargue y ahora lo que haremos será irnos aquí arriba a la derecha a los ajustes. Y nos dice que en cuenta no hay cuentas vinculadas. Otros inicios de sesión disponibles que son Facebook, VK, Twitter o Google. Pues lo que haremos será darle aquí a clic, le daremos clic aquí a Google y nos saldrá lo siguiente. Selecciona una cuenta para usar Free Fire. Entonces le daremos al correo que queramos enlazar con nuestra cuenta de Free Fire y ya nos dirá que la cuenta se ha vinculado de forma exitosa. De esta manera la habremos ya vinculado con Google, así que no habrá ningún tipo de problema. Le daremos aquí a iniciar y vamos a consultar que efectivamente hemos cambiado la vinculación de la cuenta. Tenemos aquí ajustes de nuevo y ya nos sale aquí efectivamente que tenemos vinculada la cuenta de Google. Podremos haberlo hecho también con Facebook, es decir con otra cuenta de Facebook diferente o con otras cuentas de Twitter o VK. Eso ya lo que nosotros quisiéramos, pero de esta manera hemos conseguido vincular, primeramente desvincular Facebook y posteriormente vincularlo con una cuenta de Google. De todas formas, si tienes alguna duda, alguna pregunta o lo que necesites, déjame un comentario que estoy leyéndolos todos y estoy ayudándoos a lo que necesitéis. Incluso si no es de este vídeo, que también estamos haciendo otros vídeos del estilo de poner espacios en el nombre en Free Fire. Gracias. 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 Gracias.